Estamos hace dos semanas trabajando a full con los compañeros tanto del gremio como con los compañeros delegados, el cuerpo delegado que tenemos es importante también y nos están ayudando con el tema de juntar las firmas para que los empresarios, en este caso los comerciantes, se adhieran al cierre del 23, el lunes 23, que vamos a festejar el Día del Empleado Comercio. Lo más importante es eso, que cada uno se concientice en que es una ley que está desde el 2009, tenemos nuestra ley, la Ley del Día del Empleado Comercio, la 26.541, donde ese feriado nacional, como hay otros feriados habituales del Día del Gremio, bueno, nuestro gremio también tiene el Día del Empleado Comercio, el día 26 es el Día del Empleado Comercio, pero nosotros normalmente lo adelantamos por pedido de los empresarios, en este caso fue a nivel nacional, firmado el acuerdo a nivel nacional, por las tres cámaras, entonces eso nos ayuda a nosotros, en cada localidad, poder ir y hablar con los empresarios y decir cómo es el día feriado para nosotros. ¿Hasta el momento qué adhesión hay a esta medida de cerrar el día lunes? Bueno, con respecto a las firmas, tenemos gran cantidad de firmas, superamos las del año pasado, y algunos empresarios dicen que van a abrir ellos y que le van a dar el día al trabajador, pero la intención es que podamos cerrar todos, porque también tenemos compañeros en la calle repartiendo folletería, de los cuales le entregamos a la comunidad para que sepan que va a estar cerrado los comercios y que hagan las compras con anticipación. En general, bueno, sabemos que los empresarios están haciendo un gran esfuerzo para sostener las fuentes de trabajo, no estamos ajenos a eso, pero pedimos que un día en el año que lo podamos hacer. Sabemos que este gobierno no nos ayuda en nada, más a los trabajadores, a la clase media, a los jubilados, tenemos un gobierno que no le podemos pedir nada, al contrario, nos saca de nuestro bolsillo lo poco que tenemos, y bueno, luchando con el salario, luchando con, bueno, a ver si podemos reabrir también nuestras paritarias, y bueno, y vamos avanzando. Más allá de esto, ¿va a haber algún festejo por parte del SECO? Bueno, mirá, los festejos se dan los jueves de este mes del empleado comercio, hay un montón de sorteos, muy lindos sorteos para los compañeros, hemos entregado un bono, de los cuales tienen varios números y van participando, y ya hicimos la primer peña, peña de mercantil, que fue el viernes pasado, el viernes 13, y volvemos a hacer la próxima el viernes 27. Estamos todavía dentro del mes del empleado comercio, así que lo que queremos es festejar todos, y ha sido un éxito la primer peña que hemos hecho por primera vez.